señor aquí vamos y en esos bilbao los muchachos por aquí está severino el conductor hay a traer más flow 2 pablo y el neno del caché el empresario no diga eso a ciento y me pico asiento y más en la pista a la parada a su trasella a su trasella el mandadero a la derecha a la derecha de la parada por qué con lo que está hablando por lo que está hablando está grabado quiero que tú hablaste ahí está el plabo lo bling bling el puyo el puyo a tienda conducir no me mire ah este viene y se me cae hablando sabiendo que no puesta aquí un audi no están los audi este reno ya me tengo a decir que yo ando en un reno pasándole a los audi o lo que se de aquí como lo ya ese ya cuándo cuándo cae aquí como que se cuanta todo lo cuándo el mundo puede usar más más 20 euros más 20 pesos ay yo necesito un cuero un cuero un cuero un cuero de haití yo quiero un cuero que sepa mamar que mueva bien la narga con su gol para dedicarme a esa que es esa vaina un cuero ay yo necesito un cuero un cuero un cuero de haití yo quiero ay me que no quiere yo quiero un cuero de haití mire esa vaina es para ser águila si si atiende la vaina es no te mirando ahí esa vaina yo quiero un cuero de haití son águilas diablo que paisaje loco más heavy cuándo allá de haití de haití de haití de haití de haití ahí estábamos viendo señores el volcán el volcán Chand Bintikbin si 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 así como he oído el volcán Chand Gorbattawan Ahí está el control de la velocidad, de la velocidad. Ahí está el control de la velocidad. Siguiente Kaleciras. El moreno ahí, el moreno ahí, míralo ahí, míralo ahí De Haití, de Haití, de Haití, de Haití, de Haití Yo quiero un cuero de Haití, un cuero de los anillos Que sepa mover esa vaina y que me saque todo de aquí Yo quiero un cuero de Haití No le hagan caso estos tíos tan locos, están cojodudos, están cojodudos y estos cabronazos De Haití, de Haití, de Haití, de Haití, de Haití, de Haití